Mira, por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador de un gran club como es el Sevilla y la de afrontar el partido de mañana con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla. Ni se consigue, evidentemente, también hay que ganar mucho para poder estar 170 partidos, que lo hemos hecho. Y no voy a cambiar ni mi discurso ni mi actitud en mi principal responsabilidad. Voy a seguir siendo fiel a lo que he hecho anteriormente porque creo que debo de estar a la altura de las circunstancias y de la exigencia de este club y sobre todo de la exigencia y a la altura de nuestra afición. Que merece, evidentemente, lo mejor de todos los responsables de este club. Y por mi parte yo voy a dar lo mejor de mí mismo en el apartado y en la responsabilidad que me toca. Que es, por otra parte, lo que he hecho durante, insisto, 169 partidos y mañana lo vamos a volver a hacer sin ninguna duda. Bien. 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 Bien.